¡Hola! ¿Cómo estás? Te saluda a tu servidor Luis Sosa y te doy la bienvenida a este video número 51 de 365 días de éxito. Gracias por seguir estos videos y felicidades porque eso quiere decir que quieres mejorar tu estilo de vida, lo cual me da muchísimo gusto. Como cada video quiero recordar la principal finalidad de este proyecto de 365 días de éxito y la principal finalidad es hacer conciencia de la velocidad a la que transcurre el tiempo y en consecuencia hacer que cada día valga la pena, que todos los días sean productivos y que cada vez nos acerquemos más hacia el cumplimiento de nuestras metas. Y bueno, por supuesto en cada ocasión aprovecho para compartir tu información de valor que puede darte en diferentes áreas de tu vida. Y hoy quiero hablarte de un tema importante, muy importante en nuestras vidas que tiene que ver con qué hacer con las personas tóxicas. ¿Qué hacer con las personas tóxicas? Bueno, primero que nada habría que definir un poquito lo que se pudiera considerar una persona tóxica. Una persona tóxica es aquella que siempre se está quejando, aquella que no la calienta ni el sol, que todo el tiempo está hablando mal de los demás, que lejos de pensar en soluciones piensa en problemas, que lejos de ser una crítica constructiva hace críticas destructivas, que de pronto prefiere cosas banales a cosas trascendentales, que si porque está lloviendo, que si porque sale mucho el sol o hace mucho sol, que si porque hace mucho aire se queja, etc. El día está malo cuando está nublado, está calientísimo cuando hace un sol espectacular, etc. O sea, todo el tiempo vive en la queja, vive en constante crítica, ¿ok? Y normalmente no están contentos con nada, ¿ok? Es de esas personas que tú les preguntas, hola, ¿cómo estás? Y te preguntan, pues estamos, que es ganancia, ¿verdad? Pues aquí andamos, etc. O sea, son personas que difícilmente encuentran el lado positivo en las situaciones, son especialistas en encontrar el lado negativo, si de pronto hay un cielo espectacular y encuentran por allí una nube, voltean a ver la nube en lugar de encontrar el azul espectacular del cielo y a esa nube le encuentran algún defecto y, o sea, son personas de esas que tú y yo conocemos que inclusive el hecho de estar cerquita de ellos te transmiten como una energía negativa que la verdad es que no se siente bien estar allí, ¿ok? Son ese tipo de personas que de pronto estás en una reunión y cuando llegan como que la reunión se apaga, ¿sí? Ese tipo de personas, ¿ok? Y aquí lo importante es que entendamos que ese tipo de personas muchas veces pueden estar en nuestros círculos más cercanos y te estoy hablando de incluso hermanos, hermanas, primos, primas, amigos así muy cercanos, compañeros de trabajo, etc. O quizá en el peor de los casos, que no creo, no creo que sea así, pero quizá en el peor de los casos tú eres una de esas personas. Entonces, hoy te voy a decir qué hacer con este tipo de personas tomando en cuenta que no lo eres, ¿verdad? Y si lo eres, pues bueno, también te va a servir, a lo mejor vas a cambiar algunos chips, a lo mejor tú vas a decir oye, pues sí es cierto, yo soy de ese tipo de personas de las que me preguntan cómo estoy y respondo, pues andamos, ¿qué es ganancia? Este, alguien llega y dice buenos días y tú dices qué tienen de buenos, ¿no? Etcétera, cosas así. Alguien dice qué bonito día y tú te sumas a la ventana y dices está nubladísimo de dónde saca que está bonito el día, etc. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué hacer con las personas tóxicas? Mira, es algo muy sencillo. A las personas tóxicas, si algo les puedes aportar que les ayude a cambiar su forma de pensar y de ser, pues sería buenísimo. Pero la verdad es que llega a un punto en el que es desgastante. Entonces, si de rebote algo de tu positivismo les cae, buenísimo. Pero no te enfrasques, mi primera recomendación es no te enfrasques en intentar cambiar la mentalidad. O sea, olvídalo, olvídalo. No, no, no te lo recomiendo. Hay miles de personas positivas, millones de personas con buena vibra, con buena energía, como para estar enfrascándote con personas que son personas tóxicas. O sea, lo primero es no te enfrasques. Lo segundo, como te digo, si les puedes compartir un poquito de información de valor que puede ayudarles a cambiarles el chip, bueno, pues adelante, hazlo, ¿no? Porque también creo que para eso estamos, para aportarle valor a las demás personas, ¿ok? Y finalmente, lo más importante es, si nada funciona, aléjate. O sea, si nada funciona, simplemente aléjate porque sucede algo natural, algo obvio, que seguramente te ha pasado, que todo esto se contagia. Es decir, el positivismo se contagia. Cuando estás con una persona con energía positiva, te contagia, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, me llamó por teléfono una amiga, que es amiga, pues, de mi esposa, y a través de mi esposa la conocí yo, y su esposo y ella, y ya nosotros, pues, como matrimonio, somos muy buenos amigos, y me habla, y desde que me habla, es un Luis, pero así con muchísima efusividad, y a lo mejor en ese momento yo estaba un poquito así como, digo, si no negativo, ni mucho menos, ¿no? Pero así como, pues, tranquilo, en una frecuencia, este, vamos a decirlo, estándar, esa llamada, simplemente con la forma de saludarme, me levantó la pila, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de una simple llamada telefónica se contagia? No se diga cuando estás en persona, ¿cierto? Bueno, del mismo modo se contagia lo tóxico, del mismo modo se contagia la parte negativa. Entonces, lo mejor, o sea, lo mejor que puedes hacer es, ya después de haber agotado los recursos de, bueno, pues, ¿sabes qué? La verdad es que intenté llevármela bien, la verdad es que intenté transmitirle un poquito de lo que yo pienso en sentido positivo, la verdad es que, si le dije con esa persona, e intenté, pues, recomendarle un libro, un audio, etcétera, etcétera, y me mandó por un tubo, bueno, pues, después de eso, lo mejor que puedes hacer es simplemente alejarte, ¿ok? Ahora, en ese tema, como te decía hace un momentito, pueden ser personas muy cercanas a ti, incluso que estén durmiendo bajo el mismo techo, ¿ok? Cuando se trata de una cuestión familiar, bueno, pues, ahí sí es importante, digo, hacer, llevar la fiesta lo más en paz posible, porque aparte seguramente son personas que amas, ¿ok? Y si este es el caso, pues, digo, hay que intentar ahí en base a la plática y demás, estar, 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 estar allí, ¿ok? Pero, lo que sí te puedo compartir es que no te va a venir nada mal cambiar de aires. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente vivo en Guadalajara, ¿ok? Mi lugar de residencia es Guadalajara. Anteriormente, tengo aquí viviendo cinco años, yo nací en León y, bueno, he vivido prácticamente toda la vida en León. Un tiempito estuve viviendo en Monterrey, otro tiempito estuve viviendo en, en el estado de Veracruz y fuera de eso, todo en León. Así que todo mi círculo de amistades, pues, está en León, ¿no? O estaba en León. Me cambio de ciudad y, y bueno, pues, te voy a decir algo. De ese círculo de amistades, pues, aunque sí los considero mis amigos, la verdad es que es la mentalidad y los resultados que obtienen con esa mentalidad, pues, no son los resultados que yo quiero para mi vida y no es la mentalidad que yo quiero para mi vida, ¿ok? Entonces, a lo mejor de una manera un poquito forzada, porque era necesario venirme a vivir a Guadalajara, ¿ok? Por eso digo que de manera un poquito forzada, o sea, no, no fue, ¡ay, me voy! Y ya, no, o sea, fue, fue la necesidad que me trajo acá, ¿de acuerdo? Y de este modo me alejé de ese círculo de influencias y no sabes lo bien que me hizo, no sabes lo bien que me hizo. No porque, o sea, no porque estando en León con esos amigos me estuvieron ocasionando un mal, no, pero no necesariamente me estaban ocasionando un bien. Como te digo, su forma de ser, su forma de pensar no es lo que yo deseo para mi vida, por algo bien simple. En otros videos te he compartido acerca de la mentalidad, ¿cierto? De hecho, hace muy poquitos videos te hablaba del tema del momento de renunciar, y el momento de renunciar te hablaba justamente de renunciar, pero a la mentalidad equivocada. ¿Te acuerdas? Yo hablaba de renunciar, pero a la mentalidad, no a un estatus de un empleo o un autoempleo o algo así, sino renunciar a cierta mentalidad. Entonces, el hecho de yo separarme de este círculo de amistades, que siguen siendo mis amigos y los estimo muchísimo y lo que tú quieras. Pero, finalmente, tenemos objetivos diferentes. Así de sencillo. Entonces, si tus objetivos no tienen mucho que ver con los objetivos de la gente con la que normalmente te reúnes, entonces préstale mucha atención a eso. Por algo sencillo también que te voy a decir a continuación, somos el promedio de las cinco personas con las que más interactuamos, con las que más convivimos. Escúchalo bien, somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Y esto es interesantísimo, ¿ok? Porque si las personas con las que tú más convives, la verdad es que no tienen el estilo de vida que tú estás buscando, no tienen la mentalidad correcta para alcanzar los sueños que tú quieres alcanzar, etcétera, etcétera, pues lo que tienes que hacer es algo sencillo, ¿ok? Aléjate, ¿ok? Aléjate y comienza a involucrarte con personas que te guste su estilo de vida, que te gusten sus resultados, que te guste su mentalidad, su forma de pensar, su forma de conducirse, su forma de hablar, etcétera, etcétera. Empieza a reunirte con ese tipo de personas y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar. Por simple ley de los promedios, si somos justamente el promedio de las cinco personas con las que más nos involucramos, bueno, pues entonces involúcrate con personas que te ayuden a elevar tu promedio, ¿ok? Así de sencillo, ¿ok? Tiene sentido, creo yo, ¿no? Tiene lógica. Entonces, bueno, yo con esto me despido. Espero que esta información haya sido de valor para ti. Te invito a que le des like a este video, que lo compartas, a que me dejes tu comentario y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahora bien, si este video llegó a ti por casualidad, aunque las casualidades como tales no existen, déjame decirte que todos los días entregamos información de valor totalmente gratis a través de una lista de WhatsApp. Así que tú puedes recibir esta información de valor todos los días en tu lista de WhatsApp haciendo algo muy sencillo. En este momento está apareciendo aquí en tu pantalla un número telefónico. Guarda ese número telefónico con el nombre que tú quieras. Ponle Luis Sosa o 365 días de éxito, el nombre que tú quieras, ¿de acuerdo? Y una vez que lo guardes, vas a enviar un mensaje evidentemente por WhatsApp y vas a colocar allí 365 tu nombre y apellido, 365 tu nombre y apellido. Y con esto nosotros sabemos que tú quieres recibir esta información de valor directamente en tu teléfono celular todos los días completamente gratis. ¿Ok? Así que manda tu mensaje ahora mismo y te vamos a agregar a nuestra lista de WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí me despido. Te mando un abrazo. Mi nombre es Luis Sosa. Que Dios te bendiga y te recuerdo que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias hechas de manera constante y consistente las que determinarán tu éxito. Un abrazo. Bendiciones.